Y vamos de inmediato con información que se está generando a esta hora, Mari Carmen. Sí, la vicepresidenta ejecutiva de inmediato la tenemos ya en pantalla. Adelante. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Hoy, jueves de Bricomiles, estamos en la unidad educativa Teresa Carreño, acompañado del general en jefe Padrino López, de la ministra Gabriela Jiménez, de la ministra Yelix, del comandante de la Red y Capital y de su directora, la profe Ingrid. Estamos en esta jornada de Bricomiles, instruidas por el presidente en ocasión del inicio de año escolar. Ya nuestros niños, nuestras niñas volvieron a las aulas de clase. Y nosotros estamos en esta fase de consolidación de las Bricomiles, las brigadas comunitarias militares. Es la unión cívico-militar-policial para incorporar justamente a las comunidades, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este proceso de recuperación, causando, curando las heridas del bloqueo criminal contra Venezuela. Y bueno, estamos en esta unidad educativa donde hay niños entre primer grado y quinto año, 530 niños y niñas que ya están aquí y quisiera que la profesora Ingrid nos dijera cómo quedó la recuperación. Se ve muy bonita la escuela. Quiero que usted nos dé detalles. Esta recuperación se dio a raíz de una denuncia que recibimos en un programa de venezolana de televisión, la ministra Yelix, que estaba allí, en una entrevista en 360. Y llegó, bueno, la denuncia y aquí llegamos, caímos, siguiendo las instrucciones del presidente. Presidente Nicolás Maduro al frente de la recuperación de todas las unidades educativas de nuestra patria, así como las instituciones de salud. Yo quisiera que la profesora Ingrid nos dijera cómo está esta escuela, quiénes participaron. Aquí está jugando ping-pong, tenis de mesa, dirían los entendidos en la materia, tenis de mesa. Y bueno, están los muchachos entretenidos con el tenis de mesa. Y nosotros viendo cómo fue este proceso de recuperación, participaron las familias, de los niños, de las niñas, nuestra Fuerza Armada, la comunidad organizada, las comunas aquí incorporadas. ¿Qué nos cuenta, profe Ingrid? Bueno, querida Delcy, bienvenida aquí al Liceo Teresa Carreño. Esto ha sido una experiencia sencillamente maravillosa. Es el renacer de lo que se habla de verdad en este proceso que ha sido maravilloso. Tengo que agradecerle a todos, principalmente a nuestro presidente Nicolás Maduro, quien nos ha apoyado en todo este proceso de recuperación de nuestra institución, que de verdad estaba bien mal. Y bueno, ahora está maravillosa todas sus instalaciones. Han sido recuperadas la cancha, el piso. Quiero agradecerles a todos, a la ministra, que está aquí presente, que siempre en todo momento nos ha acompañado a través de FEDE. Yo no puedo decir que no he sentido el apoyo. Realmente estamos muy agradecidos. ¿Y este es un salón de qué? ¿De deportes? ¿De usos múltiples? Sí, aquí era un gimnasio, pues ahora lo hemos habilitado para la sala de ping-pong, como lo pueden observar nuestros muchachos felices. Y bueno, con su profe de educación física. Estoy de una forma de jugar ping-pong, que le despega la pelota en las dos canchas. Bueno, sigamos adelante, profe. ¿Qué más nos cuenta? Bueno, profe, le puedo contar que todo esto que usted está escuchando, observando, pues es gracias a todo el esfuerzo que todos han podido darnos, a todo ese apoyo que han podido darnos, y bueno, a FEDE, a todas las bricomiles también, de verdad que les agradezco todo ese apoyo, y sobre todo ver ese gran sueño de recuperar todas estas instalaciones. Qué bueno. La verdad que sí. A mí me gustaría que la ministra Yelix nos contara cómo fue esa experiencia de recibir la llamada en el programa 360, qué hizo en ese momento, porque también recuerden que tenemos el 1x10 del buen gobierno, el 1x10, a través de la VNAP, donde los ciudadanos, las ciudadanas, nuestro pueblo, llama y dice, mira, en mi escuela falta que la pinten, o nos hace falta instrumentos para este laboratorio. Es decir, recibimos allí los requerimientos e inmediatamente se activa el Ministerio de Educación. ¿Cómo fue eso, Yelix? ¿Qué hiciste tú cuando te llamaron, te viniste para acá? Cuéntanos qué hiciste. Bueno, saludo al pueblo de Venezuela. De verdad que hoy los niños, los jóvenes de esta institución educativa están muy felices, vicepresidenta, muy contentos, porque recibida la llamada, recuerde usted que nuestro presidente estaba en Ecuador, Bolivia, por allá andaba de viaje. Bolivia. Cuando el presidente llega, me dice, mira, vi el programa 360, te llamó una niña, usted va inmediatamente a atender a esta institución educativa. Bueno, y ustedes saben, orden es orden. Y bueno, inmediatamente comenzamos pues a organizar las bricomiles, a organizar los padres, nuestros queridos profesores que han sido clave, nuestra juventud que ha venido participando, y entre todos, hoy, podemos mostrar pues esta institución totalmente hermosa. A mí me gustaría, Yelix, que los jóvenes que están acá nos digan, ¿cómo encontraron la escuela? Totalmente nueva. Totalmente nueva, ¿verdad? Bonita, quedó bonita. Yo no la conocía. Teresa Carreño, una gran artista venezolana, pero no conocía esta escuela tan bonita, realmente es muy bonita. ¿Qué se encontraron cuando volvieron a clase? ¿Qué se encontraron? Excelente, bueno, un buen inicio de año escolar, y aquí estamos viendo. Clase D, Gabriela, danos la clase acá. Un saludo al pueblo de Venezuela, nos encontramos en el aula de ciencias naturales. Me imagino que están en primer año, segundo año, por la franela azul. Esto forma parte de nuestras faunas silvestres, inclusive las tortugas marinas están en riesgo de extinción, por lo tanto la conservación y la sensibilización de nuestra juventud a la conservación de la biodiversidad. En los otros espacios tenemos lo que significa el componente de anatomía humana, el proceso de gestación, cómo ocurre el proceso del desarrollo embrionario del ser humano, el aparato circulatorio, lo que tiene que ver con el sistema oftalmológico en las partes del ojo, y así los jóvenes comienzan a conocer el cuerpo humano, la anatomía, pero inclusive los buenos hábitos saludables para cuidar el organismo, para las medidas de prevención de enfermedades, y este es un espacio también para la socialización de la autoestima, de querer nuestro cuerpo, de tener hábitos apropiados de vida, hábitos de higiene, también forma parte del desarrollo de la autoestima de nuestros niños y niñas. Y en este proceso de la juventud y de la adolescencia es fundamental estos contenidos programáticos para estar, por supuesto, preparados para el desarrollo de la vida humana en todas sus etapas. Así es, querida Gabriela, la profe. Bueno, ya nos dio la clase aquí en segundos, ¿verdad? En segundos. Me gustaría también que el vicepresidente de Soberanía, Paz, nos diga cómo participaron, participó acá nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fueron las milicias, ¿cómo fue la incorporación en este proyecto de recuperación de esta escuela tan linda? Bueno, vicepresidenta, primero ver con tanta satisfacción estos espacios remozados, adecuados, embellecidos, las aulas de clase, todas las aulas, las demás aulas que están aquí en este edificio, pero también ver lo virtuoso, ¿no? Lo virtuoso que resulta un movimiento tan hermoso de humanos, de humanos. La Fuerza Armada, como usted ha dicho, vicepresidenta, ha estado aquí presente y en todas las escuelas del país, en esta maravillosa creación de nuestro comandante en jefe que fue la Brigada Comunitaria Militares para la Salud y para la Educación. Ahí estamos enfocados, ¿no? Y como decía usted, vicepresidenta, son las heridas que quedan de la guerra económica, del bloqueo, de las sanciones y que nosotros estamos con mucha voluntad decididos a salir adelante en esta época de renacimiento. Renacimiento. Así que las bricomiles son un milagro y son también un hecho virtuoso de la revolución que se abre camino de aquí al futuro para recuperar todas, como ha dicho nuestro comandante en jefe, todas las escuelas, todos los ambulatorios, todos los consultores populares del Ministerio de Salud. Así que estamos listos para seguir, vicepresidenta. Este es el camino correcto y nosotros nos sentimos honrados, nos sentimos alegres, contentos de llevarlo adelante. Así es, mi general en jefe. Y fíjese que esta unidad educativa tiene consultorio médico, consultorio odontológico, donde se atienden a los niños, a las niñas. Aquí tenemos un valiente sentado en la silla odontológica y, bueno, en pleno tratamiento. No queremos molestar, pero saludos a los doctores y, bueno, éxito. Muy importante y muy completo esta unidad educativa. Así que, Yelix, cuéntanos, en este proceso de recuperación de las abricomiles, fíjate, estamos entrando en la biblioteca. Además de la recuperación de la infraestructura física, se está dando la dotación de las bibliotecas. Hola, profe. Cuéntanos cómo se está haciendo. Sí, vicepresidenta, pues siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, no solo en la planta física, sino todo aquel material didáctico que los niños, niñas y jóvenes necesitan. Por eso usted ve también el equipamiento de lo que tiene que ver con las mesas sillas, totalmente nuevas. Está la colección bicentenaria, ahí distribuyéndose en el país aproximadamente unos 3 millones de libros de la colección bicentenaria para colocarle la herramienta necesaria. Asimismo, también todo lo que tiene que ser con los centros bolivarianos de informática y telemática, que permitan que ese niño tenga el contacto con la ciencia, con la tecnología, con la innovación. Es decir, un proceso académico con todos los métodos pedagógicos que nos permitan, pues, tener calidad educativa en el sistema venezolano. Así es, y la colección bicentenaria. Hola, ¿cómo están? Bien. Mándenle un saludo al presidente, que está pendiente de ustedes. ¿Cómo quedó esta escuela? Bien. Bien. Aquí estoy viendo, mire, me lo pasó el ministro Padrino. La verdad, sobre el esequivo, todos y todas nuestros niños, nuestras niñas, tienen que estudiar muy bien este tema, para que no sean reproductores de esa ideología hegemónica donde los imperios le quitaban territorios a los países. El imperio británico, en este caso, hizo un despojo, un robo de nuestro territorio, de los más grandes del mundo. Y fue producto de esa visión imperialista. Y por nuestras venas corre sangre antiimperialista de nuestro padre libertador Simón Bolívar, de nuestros libertadores, de nuestras libertadoras. Y bueno, y con su enseñanza, con su enseñanza, defender nuestros derechos sobre este territorio. El esequivo es de Venezuela. De eso no hay duda. Y tenemos que defenderlo. Y bueno, en todas las aulas de clases se está impartiendo. Eso ha estado incorporado en nuestro programa educativo desde siempre. Y ahorita, que nuestros niños conozcan. El presidente me ha pedido que los niños dibujen el mapa de Venezuela, el esequivo, y hagamos un concurso de esos mapas. Bueno, mañana está diciendo Yelix, es justamente el lanzamiento. Pero que sepamos en todas las escuelas del país que esto es un tema trascendental para nuestra república. Porque es defender la integridad territorial. Es defender nuestra soberanía. Y es defender nuestros derechos históricos. Un territorio que heredamos de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Así que aquí tienen bastantes libros para estudiar la historia, para saber. Es siempre importante conocer la historia. Conocerla. Y nosotros con esa conciencia que heredamos de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Bueno, el amor por la patria. El amor por Venezuela. Venezuela, su historia es de grandeza. Nuestro ejército libertador, la única vez que cruzó fronteras, fue para dar la libertad a países que estaban bajo el yugo colonial de España. Es una historia de grandeza. Bolívar es considerado uno de los líderes universales más reconocidos. Lo que fue su aporte al derecho internacional humanitario, su aporte al sistema internacional de los derechos humanos. Bolívar fue un gran estadista, un gran militar, un gran ciudadano. Y con esos valores cívicos es que ustedes tienen que crecer y defender a nuestra patria Venezuela. Así que, un saludo de nuestro presidente. Nosotros seguimos acá, haciendo el recorrido. Vamos a ver, en esta unidad tan bonita. De verdad que quedó, Yelix, quedó muy bonita. Tiene cuatro plantas, y las cuatro tienen una recuperación integral. Aquí están los muchachos con los morrales nuevos, con los útiles, con los cuadernos, la profe. Aquí, saludando al presidente. Quedó muy bonita esta escuela, ¿verdad? Muy bonita. ¿Y ya tienen los útiles? Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones. Este regresó a clase de reencuentro con los amigos, con las amigas. Y que este año sea muy fructífero para ustedes. Un abrazo. Bueno, aquí vamos. Visitando los salones. Estamos en bachillerato. Ya están próximos a graduarse los que están allí. ¿Y qué año es este? Hola, profe. ¿Qué año es este? ¿Qué año es este? ¿Tercera año? Muy bonita quedó la escuela, los felicito. De verdad, muy bonita. Tenemos la profesora de francés, Liana. ¿De francés? Sí, nuestra profesora de francés, muy... ¿Cómo se va? Ah, super. ¿Y cómo se va el francés? Ajá. ¿Con sí, con sí? Hay que estudiar idioma, hay que estudiar idioma. Bueno. También el segundo, el primero le estamos... Sí, porque hay algunos que ha tenido, que han estado en segundo. Los idiomas le van a permitir a ustedes conocer mucha gente en el mundo, tener conexiones, comunicaciones, trabajar. Así que los idiomas son muy importantes. Un abrazo, cuídense. Tienen esa oportunidad ahorita. Y bueno, profesora Ingrid, ¿qué más nos cuenta? Bueno, ¿qué le puedo contar? Que esto ha sido de verdad una experiencia maravillosa, de éxito y bendiciones, porque los muchachos están contentos. He visto como ellos... ¡Ah, qué emoción! ¡Un saludo al presidente! ¡Eso! Están contentos de tener... Muy bonito. ¿Qué año es este? Segundo año. Segundo año. ¿Y qué están viendo acá? ¿Qué clase? Con la profesora Dori de castellano. Castellano. Venimos a un salón donde estaban estudiando francés. Y ahora el castellano, muy importante, nuestra lengua materna. Hay que estudiarlo bien, hablarlo bien, escribirlo bien. Y para eso tienen que leer mucho. Leer mucho. Esa es la recomendación. Chao. Bueno, ¿cuántos salones hay acá, profesor? Son 18 salones, porque son 6 salones por piso. Y todos fueron totalmente rehabilitados. Lo que es las puertas, lo que es el sistema eléctrico. De verdad que estaba en total abandono. Muy bien. ¡Ay, pero aquí, bueno, tienen un bochinche armado! ¿Cómo están, profes? Hola. ¿Cómo les va? ¿Está el bachillerato acá? ¿Usted es primer año? ¿Primero? ¿Segundo? ¿Tercero? ¿Cuarto? ¿Quinto año? Hola, precioso. De primero a quinto año. Ah, muy bien. ¿Cuarto año? ¿Ah? ¿Cuarto año? ¿Quinto? ¿Quinto, quinto, quinto año? Muy bien. ¿Se gradúan ya el año que viene? Sí, sí. Así que, bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer unos pases que tenemos acá. Miren, el avance de los bricomiles ha sido realmente muy impactante, muy impactante. Hemos llegado a 26 mil planteles educativos, pero en este momento estamos recuperando, reacondicionando 235 escuelas en todo el país. 235 escuelas. Y estamos entregando ya, en este momento también, reacondicionadas 241 escuelas en todo el país. Y escuelas nuevas también. Hoy vamos a hacer varios pases. Y esos pases justamente son escuelas nuevas de paquete. Como dijo por ahí el ministro Padrino, cero kilómetros. Escuela, cero kilómetros. Y bueno, vamos a seguir este recorrido por la unidad. Allí tenían las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delcy Rodríguez, desde la unidad educativa nacional de Teresa Carreño, dando un balance de todos los trabajos de recuperación, de rehabilitación y todas las escuelas que han sido atendidas a través de este maravilloso programa que integra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, además el pueblo y la comunidad. Aquí estamos con el ministro Padrino, con Gabriela y el Ixe. Viendo este esfuerzo de las brigadas comunitarias, militares, donde las familias de los niños, de las niñas que estudian acá, las comunas, los consejos comunales, la comunidad organizada, se han integrado en este proceso tan importante de recuperación de las escuelas. Sanar las heridas que ha dejado el bloqueo criminal contra nuestra patria. Ahí ustedes saben, vamos dando avance, pasito a pasito, hasta que finalmente, finalmente, sean derogadas todas las sanciones ilícitas y legítimas contra nuestro país. Tarde o temprano debe ocurrir el levantamiento completo de las sanciones. Eso es un que el amor nacional lo pide todo el país, todos los sectores de la vida nacional, los sectores económicos, los sectores políticos, los sectores sociales. Bueno, ustedes saben, el presidente Nicolás Maduro estuvo la semana pasada en una conferencia de paz, de diálogo, de reconciliación. ¡Ah! Tremenda noticia. Tenemos al presidente Nicolás Maduro Moro al teléfono. ¡Adelante, presidente! ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Me escucha, a ver si? Yo no la escucho, vale. Presidente, aquí lo estamos escuchando. ¡Ah, perfecto! Bueno, mi saludo, pues. ¡Ah, perfecto! Bueno, mi... ...tereza Carreño y a toda la gente de Santa Teresa aquí en Caracas. Un abrazo a los estudiantes. Ahí los veo con sus uniformes, ¿vale? Bien bonito, bien arregladito, bien planchadito. Un gran abrazo, pues. Estaba viendo toda la actividad que están realizando hoy de las Bricomiles. Tenemos que avanzar en las brigadas comunitarias, militares de educación, cada vez más. Y efectivamente, mira, los datos que tengo aquí son impresionantes. El día de hoy tenemos 235 instalaciones educativas listas, recuperadas, repotenciadas y puestas en el nivel de máxima operatividad. Entonces, vicepresidenta, Delsi, ministra Yelitze, doy la orden para que procedan a entregar a partir de hoy estas 235 escuelas y liceos del país a entregarlas ya recuperadas y comience a ampliarse la matrícula escolar en estas 235 escuelas totalmente recuperadas, prácticamente como nuevas. Procedan de inmediato, Delsi, es muy importante. Yo estoy pendiente de todos los frentes de batalla que tenemos, de todas las áreas del gobierno, todas, todas. En este caso de la educación que ha arrancado muy bien el año escolar, quiero felicitar a todas las maestras, a los maestros, a todos los profesores, profesoras, a todos los estudiantes, obreros, trabajadores, trabajadoras, a todo el personal de escuelas, liceos y colegios por este arranque tan exitoso del año escolar 2023-2024. Y quiero agradecer de manera muy especial, quiero agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todos los soldados y soldadas, a todos los oficiales, a todas las oficiales, a todos, que han estado allí con las comunidades, que han estado con los consejos comunales, que han estado con las jefas y jefes de calle, de comunidad, con los maestros, las maestras, con el movimiento bolivariano de familia, recuperando escuelas, liceos, a lo largo y ancho del país. Es impresionante, yo tengo la lista de estas 235 escuelas y liceos, ahí en todos los estados del país, en Amazonas, Anzuate, Iapure, Aragua, bastante en Aragua, Barina, bastante en Barina, el estado Bolívar, Carabobo, aquí en Caracas, Cogedes, del Tamacuro, Falcón, Huarico, bastante en Huarico, vale, La Guaira también bastante, Lara, Mérida, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, bastante en Táchira, vale, Trujillo, bastante, Yaracuy y Zulia. La cifra de Zulia es Mollegúa, grandísima, de estas 235 unidades e instalaciones educativas totalmente recuperadas, plenamente recuperadas y entregadas como nuevas para un objetivo clave, ampliar la matrícula escolar. Ahí me dicen que en la escuela, esa unidad educativa donde está, la Teresa Carreño, aquí en Santa Teresa, pueden duplicar, ahí vi la directora, pueden duplicar la matrícula escolar, pueden duplicarla, eso es lo ideal, ideal, abrir cupos y resolver todo, todo, todo. También tenemos seis escuelas totalmente nuevas, pepitas, equipadas, nuevas, de cero, de paquete. También, vicepresidenta Delsi, ministra Yelipse, procedan a entregar, a inaugurar, con una fiesta de la comunidad, estas seis nuevas instalaciones educativas, de inmediato. Lo cual daría un número redondo. Estoy aquí con el gobernador de Miranda, compañero Héctor Rodríguez, estamos trabajando varios temas importantes en relación al ese equivo, compañero Héctor Rodríguez, y sería 246 instalaciones, Héctor, para, bueno, crecer en la educación venezolana, en lo cuantitativo, ampliar los cupos y seguir avanzando. Es muy importante, mira, Delsi, si me puedes hacer un comentario de tu parte. Adelante. ¿Cómo quedó reacondicionada esta escuela? Los muchachos están felices. Fui salón por salón, los interrogué, les pregunté a los profesores, a las maestras, que hay de primer grado a quinto año. Y están realmente muy, pero muy contentos, agradecidos con usted, de lo que ha sido esta rehabilitación integral, con dotación de mesasillas nuevas, dotación de los laboratorios, de la biblioteca. En la biblioteca incluso, Presidente, tenían libros de la Presidencia de la República sobre la historia del ese equivo. Hablamos sobre el ese equivo, realmente muy, muy bonita. Y lo que usted dice, que bueno, estamos entregando, además, tal como usted lo está instruyendo, seis escuelas de paquetes, cero kilómetros, más las que fueron ya rehabilitadas, las 235, que quedaron también como nuevas. Es prácticamente una reinauguración, es lo que estamos haciendo. Y las que están en proceso de recuperación. Y muy pronto, usted las va a poder entregar al país. Así que, realmente, el esfuerzo de las Bricomiles, Presidente, es ejemplar y meritorio de reconocimiento por todo el esfuerzo que se está haciendo en el componente, además, de los voluntarios, de la comunidad que está incorporada, trabajando por las escuelas, en la comunidad, la familia, las comunas, los consejos comunales, la organización popular impulsando la recuperación. Así que, Presidente, aquí, bueno, llegó la Navidad también, en esta escuela, Teresa Carreño, llegó la Navidad y ya está adornada con el espíritu de la Navidad. Y hay música también, los muchachos van a cantar. Y siempre muy agradecidos con usted. Adelante, Presidente. Excelente. Qué buenos comentarios. Bueno, mi saludo. La Navidad arrancó con fuerza ayer primero. Nos llovió también con fuerza. En varios estados del país. Estamos atendiendo todos los temas de lluvia. En todos los estados donde, bueno, hubo afectaciones. Estoy en coordinación con todos los gobernadores, las gobernadoras, los alcaldes, las alcaldesas. Y, bueno, la Navidad tiene que ser de mucha alegría. Yo lo he dicho. Mira, esta tiene que ser la mejor Navidad de nuestra vida. Una Navidad con la gente alegre, unida, en amor, en el Espíritu de Cristo, nuestro Señor. Y a la juventud y a los menos jóvenes le digo una Navidad de rumba. Rumba, 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 como dice la canción. Rumba. Estudiar y rumbear. Trabajar y rumbear. Luchar y rumbear. Y prepararnos, prepararnos todos y todas para esta jornada hermosa en defensa de la Guayana Esequiba. Es una jornada hermosa, de verdad. Venezuela está siendo atacada vilmente desde el exterior. El día de hoy vimos unas declaraciones infames, infames, de un ser totalmente despreciable. Luis Almagro, secretario general de la muy perniciosa y perversa OEA. Luis Almagro, padrino político de la plataforma unitaria y de la ultraderecha venezolana. Es el jefe político de la plataforma unitaria y de la derecha venezolana. Luis Almagro, deben saberlo todos, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, toda Venezuela debe saber. Porque ha salido con unas declaraciones terribles de este ser despreciable. Diciendo que Venezuela es un país guerrerista. Diciendo que Venezuela no tiene derechos históricos sobre el Esequibo. Metiéndose con lo más sagrado de los venezolanos y venezolanas, que es su dignidad, es su decencia, es su honestidad. Verdaderamente despreciable este ser. Y yo a nombre de toda Venezuela, a nombre de Venezuela toda, rechazo absolutamente las declaraciones y la agresión de Luis Almagro contra los derechos históricos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. La Guayana Esequiba es Venezuela, Luis Almagro. Así tú estés a sueldo de la ExxonMobil. Tú y tus amigotes y amigotas acá en Venezuela. Tus amigotas y amigotas de la ultraderecha que te avalan a ti. Tú eres el padrino político de ese sector vendepatria. Son un sector vendepatria. Lo digo con todas las letras. Es un sector vendepatria. Y sale Luis Almagro a ofender a Venezuela con esas declaraciones insolentes. Felicito al ministro de Defensa Vladimir Padrino López y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que salieron rápido, inmediatamente, raudo veloz, a denunciar y a rechazar este intento de desconocer nuestros derechos históricos. Delce, valga el comentario, valga el comentario y con esto entonces les digo en las escuelas, Yelipse, Yelipse está contigo ahí, Yelipse, en las escuelas, en los liceos, en los colegios, en las universidades. Hay que hacer jornadas informativas, artísticas, de información, valga la redundancia, sobre el tema histórico de la Guayana Esequiba. Y que los niños, niñas, jóvenes, venezolanos, sepan que se va a realizar un referéndum constitucional el domingo 3 de diciembre. Es el séptimo referéndum consultivo que se hace en la historia de Venezuela. El primero se realizó el 25 de abril de 1999. Y así sucesivamente. Y ahora vamos a un referéndum de carácter histórico por la integridad territorial de Venezuela, por la paz de Venezuela, en contra de la agresión del Comando Sur, de la Exxon Móvil, de Luis Almagro, del presidente de Guyana, del Imperio Norteamericano, que están tratando de enconar un conflicto armado en el oriente de Venezuela hacia el territorio de la Guayana Esequiba. El voto del pueblo significará el derecho a la paz, ratificar los derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, y trazar el rumbo de lo que va a ser el camino de Venezuela para recuperar la Guayana Esequiba como nos la dejó intacta el libertador Simón Bolívar hace 200 años. Así que hay mucha tarea que hay que hacer a las maestras, a los maestros de historia, de geografía, a todos los directores y directoras de escuelas, colegios, liceos, a todos los jefes de zonas educativas. Vamos a ponernos las pilas para activarnos en defensa de la Guayana Esequiba, sobre todo ahora que estamos viviendo esta agresión internacional. No, no, a la agresión internacional, a los intervencionistas como Luis Almagro, se les responde con la conciencia y el voto del pueblo. A la organización bolivariana de estudiantes, atención, a amigas, amigos, estudiantes, de la organización bolivariana de estudiantes, de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, bueno, a desarrollar una gran jornada de información, de motivación, de concientización para el domingo 3 de diciembre ir Venezuela toda y unida a votar por la Guayana Esequiba. Con las cinco preguntas que hay que explicar, por aquí, por allá y más allá. ¿Tienes algún comentario, vicepresidenta? Adelante. Presidente, justamente está previsto que el día de mañana se inicie el proceso de despliegue en todas las escuelas del país para explicar este tema del Esequibo y convocar al referendo del domingo 3 de diciembre. Ya está previsto, está en planificación. Y bueno, Yelix, quería darle comentario también al respecto para que le dé detalles. Bueno, saludo, presidente. Saludo también a nuestra vicepresidenta que también viene en una defensa allí bien importante sobre este tema. Déjeme decirle que para el día de mañana los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos y adultas mayores, incluyendo nuestros maestros, maestras, profesores, tienen una gran jornada. Mañana dedicamos el día al Esequibo. Los niños cantarán, los niños van a escribir poesía, los niños van a dibujar el Esequibo y esta patria toda defenderá el Esequibo porque el sol de Venezuela nace en el Esequibo, presidente. Bueno, presidente, ya aquí en jornada yo quería reconocer a la joven Arianna que fue quien llamó al programa 360 para pedir que su unidad educativa fuese recuperada, la arregláramos y llegaron inmediatamente las bricomiles. Gracias, Arianna, por haber referido que fuese reparada, incorporada en las bricomiles esta unidad educativa. Bueno, presidente, si tiene alguna otra instrucción, aquí estamos los ministros, listos, lápiz en mano, papel para atenderla. Estaba diciendo que además de Elitze, Delci, hay un grupo de artistas que han sacado grandes canciones. Por ejemplo, los niños gaiteros del Zulia, de Maracaibo, del Instituto Municipal de la Gaita, que son récord guínez de la orquesta popular más grande del mundo, reconocido así a nivel mundial, sacaron tremenda gaita sobre el Esequibo. Igualmente, un cantante de música pop, Suso, también. Igualmente, el cantante de merengue, el cantante de balada, Omar Enrique, Omar Acedo. Igualmente, escuché hoy una canción grabada por Colina, ¿se acuerdan? En el Gran Colina, de los años 80, cantando la canción que fue famosa del Esequibo en los años 80, Tempano, en los años 70, 80, del grupo Tempano, un grupo de rock de la época. Y así por el estilo. Popularicen esas canciones. Bueno, Delci, fíjate, estos tiempos, como dice Silvio Rodríguez, estos tiempos duramente humanos, que por las sanciones criminales, el bloqueo, las amenazas, nos ha tocado reinventarnos, nos hemos reinventado. Hoy somos mejores seres humanos. Hoy, después de tantos sacrificios, dolores y luchas, somos mejores seres humanos. Hoy somos un mejor pueblo, lo somos. Hoy somos gente de valores, verdaderamente de valores. El valor de la solidaridad, del estudio, del trabajo, del amor, del compañerismo, el valor del patriotismo. Hoy somos más patriotas. Y nosotros, los cristianos, somos mejores cristianos que mucho antes. Hoy tenemos un mejor país, lleno de valores verdaderos, de dignidad, de orgullo, de rebeldía, de conciencia crítica. Y eso lo vemos en todas partes. Es lo que llamamos lo afirmativo venezolano. Lo bueno del venezolano, de la venezolana. Lo afirmativo venezolano. Y con eso afirmativo venezolano, nosotros tenemos que, bueno, seguir adelante, fíjate. Y vamos a poder nosotros recuperar las miles de escuelas y liceos, luego de la pandemia. Y luego de sanciones y bloqueos. Si no convocábamos al poder popular, al poder militar, a la unión. Y fue la unión cívico-militar, la unión del poder popular, la unión del poder magisterial, la unión del poder estudiantil, la unión del poder militar, con las bricomiles, las brigadas comunitarias militares de educación, que hemos podido recuperar miles de escuelas y liceos, que ahora están totalmente nuevos, y terminar las que estábamos construyendo. Con sanciones, con bloqueos, con amenaza. A nosotros no nos para nada. No nos para nadie. Y lo que vamos es para adelante. Y los días y meses que están por venir. Y el año 2024 será un año de brillo, de esperanza realizada, de grandes logros. Y con las bricomiles vamos a llegar al 100% de todas las escuelas de este país, de todos los liceos y colegios de este país. En la seguridad. A todos. Por eso es que decimos, estamos en tiempos de lo afirmativo venezolano. Estamos en tiempos de una Venezuela totalmente diferente. Estamos en tiempos de paz, de unión. En tiempos de la Venezuela toda. Les doy un abrazo a todos y a todas. En la escuela Teresa Carreño, y en todas las escuelas y liceos del país. Vamos a entregar las 241 escuelas y liceos, Delcy, con una fiesta de la gente, para la gente, con la gente, y levantando la conciencia para nosotros decir, con fervor y con amor patria, el sol de Venezuela nace en el exequivo. Correcto. Que Dios me lo bendiga, pues. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Bueno, presidente, nosotros vamos a seguir acá entregando escuelas completamente nuevas, rehabilitadas. Nos vamos a ir directo al Estado portuguesa. Ya está el gobernador del Estado portuguesa, nuestro hermano primitivo sedeño, para una escuela donde estudió Juan Escalona. Y esa escuela la habían tumbado. Y la hemos recuperado y hecho nueva con este espíritu de celebración que tenemos como pueblo de estar en este proceso de recuperación de las escuelas. Así que le doy el pase a nuestro querido gobernador primitivo sedeño. Allí fueron recuperadas todas las aulas, cocinas, canchas, toda la infraestructura nueva, nueva por completa. Y esta tiene una matrícula de 1.500 estudiantes. Así que adelante, gobernador. Excelente noche, mi querida hermana vicepresidenta desde acá de Ibirizcucuy, en portuguesa. La tierra de nuestro hermano, el capitán Escalona. Aquí estamos felices y contentos. Aquí hay una fiesta enorme. A ver qué dice la gente. Desde muy temprano, todo Ibirizcucuy acá acompañándonos. Estamos con nuestros hermanos de la Zodio, el general Chirino, el general Escalona, en otra actividad importante. Nuestra viceministra, directora, nuestra jefa de educación del Estado, director de educación del municipio, el equipo de FEDE, por supuesto el equipo del ministerio. Además de los estudiantes de primaria y de secundaria que están acá acompañándonos los representantes. Acá tenemos en esta escuela, como usted lo dijo, un número importante de estudiantes. Muchos son de la periferia de acá, de la ciudad de Vizcucuy. Aprovecho para saludar a nuestra hermana, la ministra Yelix, que le está poniendo todo el corazón. Saludo a nuestro hermano, el ministro Padrino López, que acá está su equipo acompañándonos, trabajando en las más de 142 instituciones, que gracias a este programa maravilloso, estamos ejecutando en portuguesa, más ocho que estamos nosotros con la gobernación trabajando. De verdad, saludo hermano presidente, que esté en sintonía, tenga este aplauso, este grito de guerra desde Vizcucuy para usted. Y estamos, cuente con nosotros, cuente con portuguesa y cuente con Vizcucuy. Hoy estamos, para las que salgan, gracias por este hermoso programa, hermano presidente, que en tiempos difíciles, en tiempos de estas sanciones terribles, usted ha venido demostrando en las instalaciones de educación y, por supuesto, en las instalaciones de salud, por allí había la ministra Gabriela, ha venido demostrando, hermano presidente, que con nada podemos hacer muchas cosas. De manera que, gracias hermano presidente, por este gran plan, por este gran proyecto y también le enviamos un saludo y le decimos que también rechazamos las declaraciones injerencistas y guerreristas de Almagro. Y cuente con nosotros, cuente con portuguesa, porque vamos con todo por la defensa de la patria. Ahora vamos, hermano presidente, con el equipo, vamos a proceder a cortar la cinta que, gracias a el presidente conductor de victorias, Nicolás Maduro, hoy entregamos esta institución para este maravilloso pueblo de Biscucuy, una institución que, de cero, que se hizo de nuevo porque tenía muchas debilidades y, como ustedes pueden ver, y toda Venezuela, acá también llegó la Navidad, mi querida hermana vicepresidenta, a la Escuela Gamarra Marrero, una institución hermosa con todo lo que se requiere para que nuestros niños, nuestros docentes, nuestros trabajadores, tengan una institución muy digna para darle esa educación a nuestros hijos que, en revolución, sabemos dar. Aquí está el espíritu del comandante Chávez. En esta escuela, en esta institución, está acá ese espíritu y está el trabajo de nuestro querido presidente, de este equipo de la Revolución Bolivariana, de ministros, ministras, vicepresidentes, que trabajan cada día por darle a nuestro pueblo lo que se merecen. El pueblo aquí hoy contento, hoy estuvo un día de fiesta acá, en esta institución, porque definitivamente se demuestra que la revolución aquí se hace presente, el legado del comandante Hugo Chávez. Pero la fuerza y el espíritu del presidente conductor de victoria, Nicolás Maduro. Saludo al presidente Nicolás allá, que nos está observando a nuestra ministra, a nuestra querida vicepresidente, mujer guerrera, vicepresidente, que ya la vemos en los barrios trabajando, llevando el mensaje, defendiendo la patria, porque en este momento los patriotas estamos en la calle, seguimos en la calle y vamos definitivamente con ese espíritu bolivariano a defender la patria. Nuestra querida jefa de educación del Estado, María, háblanos un poco de esta institución, tremenda institución de este importante municipio. Saludos, vicepresidenta, desde acá, desde Vizcucuy, la capital del mundo, la capital donde hay hombres y mujeres guerreros y valientes, agradecida primeramente con Dios y con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, el conductor de victoria, que hoy le regala a los niños vizcucuyenses esta hermosa infraestructura escolar, que junto con nuestra ministra, el cual saludo para felicitarle, agradecerle a Fede, a las Bricomiles y sobre todo a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro por esta hermosa infraestructura escolar que se rehabilitó completamente, se construyó, esto se removió completo, se hicieron las aulas, la cocina, la biblioteca, el salón de Ceví, se impermeabilizó, se construyó cocina, la cancha, el escenario, todo, absolutamente todo, vicepresidenta, gracias a nuestro presidente, hoy el pueblo del Vizcucuy está agradecido, también quiero con su permiso felicitar y agradecer a nuestro capitán Juan Galona, un hijo de Vizcucuy, aquí estamos, los hijos de Vizcucuy contentos y felices por el regalo maravilloso que hoy le da el presidente a Vizcucuy porque nos regaló una infraestructura completamente nueva para nuestros estudiantes, para 1500 estudiantes gobernador. Bueno, sí, aquí tenemos 24 aulas, ¿no María? Así es. 24 aulas, cancha múltiple, cocina, comedor, el escenario, allá están los muchachos en el escenario, tremendo escenario con una gran obra de ese gran artista, María. Allá está recuperado el mural. Una obra del presidente Nicolás Maduro para los hijos de Vizcucuy. Bueno, sí, aquí seguimos y allá está el pueblo. Un saludo para el presidente Nicolás, nuestra vicepresidenta, aquí está nuestro equipo, alguna, también tenemos a los estudiantes, a nuestros estudiantes, alguna sugerencia ya desde el estudio, querida vicepresidenta, hermano presidente. Bueno, gracias, querido hermano gobernador del Estado portugués y de Vizcucuy, el pueblo de Juan Escalona, nos vamos rápido a Maracaibo, Estado Zulia, allí está el alcalde del municipio Mara, Luis Caldera, con la escuela nueva, una escuela técnica, doctor Vicente Lecuna. Adelante, alcalde. Buenas tardes, respetada y hermana vicepresidenta ejecutiva Adelcy Rodríguez, ministros, ministras, nos encontramos en el territorio comunal Cacique Mara, parroquia Cacique Mara del municipio Maracaibo del Zulia, con la muchachada de Chávez para mostrar al país una escuela técnica hermosa que lleva el nombre del gran historiador venezolano el doctor Vicente Lecuna, milagro de las bricomiles, del uno por diez del buen gobierno que diseñó y ejecuta nuestro comandante presidente Nicolás Maduro. Hermana vicepresidenta, aquí está la población estudiantil y analizábamos el hombre y sus circunstancias. El presidente Maduro en las circunstancias más adversas lanzó la bricomile y en compañía de nuestro jefe de Sodi, el general Henry Rodríguez, en compañía de nuestro vocero estudiantil Oniel Ramos, de nuestro director Giovanni Carmona, de nuestra comunera María López, de nuestra profesora Penélope González, le decimos a usted y a nuestro presidente Nicolás Maduro que la educación es revolución como nos enseñó el comandante Hugo Chávez. Y a mi lado se encuentra el vocero Oniel Ramos que va a compartir con usted en medio de la alegría y de los gritos de la juventud suliana. Saludos vicepresidenta, como le decía el alcalde hoy nos encontramos en Escuela Técnica Doctor Vicente Lecuna para agradecer a nuestro presidente Nicolás Maduro por haber hecho realidad nuestro sueño que es rehabilitar el 100% de nuestra escuela. Hoy los 544 estudiantes del Vicente Lecuna quieren reiterar el apoyo a nuestro presidente y que con amor y dedicación cuidaremos nuestras aulas para seguir teniendo una mejor calidad educativa. También está el director de la institución el profesor Giovanni Carmona un maestro venezolano que quiere compartir con usted y con todo el país y con nuestro presidente. Saludos vicepresidenta, saludo también a nuestro presidente de verdad yo como profesor me siento orgulloso de ser docente ¿Por qué? Porque estoy en esta institución que de acá salí en 1986 contamos y le damos las gracias nuevamente a usted este alcalde Adelante vicepresidenta y le damos a usted 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 bonito todo realmente estamos viendo la dotación todo lo que es la dotación del comedor la biblioteca muy 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 bonito todo ahí sumando esfuerzo la unión cívico militar como lo dijo nuestro presidente y bueno aquí en caliente nos está informando el vicepresidente sectorial Mervyn Maldonado que nuestra banderada en los Juegos Panamericanos de Chile acaba de ganar Jocelyn Brea en atletismo 5 mil metros medalla de oro como nuestra generación de oro Venezuela en lo alto en el deporte en todos los ámbitos bueno y ahora con esta buena noticia nos vamos al estado huarico allá está nuestro hermano José Vázquez en la unidad educativa Martín Ramón Blanco en el municipio Juan Germán Rocio bueno adelante José cuéntanos que hay allí muéstranos todas las mejores imágenes de bueno gracias vicepresidenta mi saludo desde los morros de San Juan a todo el país a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moro a usted y todo el equipo a la ministra Santaella a la ministra vicepresidenta Gabriela el ministro Padrino bueno vicepresidenta aquí estamos alegres felices porque vamos a inaugurar desde cero kilómetros la escuela de talento Martín Blanco la escuela de talento que es vicepresidenta la tercera escuela que inauguramos desde cero la anterior fue en Valle de la Pascua que lleva el nombre de Jorge Rodríguez en el cual le dedicamos un buen nombre a su padre y esta escuela vicepresidenta ahora en la capital en San Juan de los Morros estoy en compañía bueno aquí está el jefe de Sodi general de división Rosales Molina tengo aquí el nieto de Martín Blanco un campeón nacional de taekwondo y bueno y con los muchachos y muchachas vicepresidenta en nombre de la revolución bolivariana con el jefe de Sodi con la autoridad única en educación el atleta acá vamos a inaugurar este liceo de talento nuevo de paquete vicepresidenta desde cero kilómetros a pesar de como usted decía y el presidente de los bloqueos de las sanciones hemos construido 32 espacios para la educación pero también para el talento deportivo dotado mire aquí está dotado estamos entrando en el área del centro bolivariano de informática y temática con nuestros muchachos que son atletas de 14 disciplinas bolivar, baloncesto tenis de mesa taekwondo karate boxeo atletismo bueno es el talento deportivo el presidente nos dio la instrucción de que en cada municipio en conjunto con el ministro del deporte la ministra de educación tengamos estos espacios para los futuros atletas que nos representarán a nosotros en el ciclo olímpico llegando hasta los juegos olímpicos y hasta los campeonatos mundiales aquí estoy con uno de ellos es Arturo Alejandro Raya él tiene está estudiando tercer año y además es de ajedrez nos va a dar unas palabras a usted vicepresidenta y a todo el país bueno señor presidente primero que todo dándole gracias a Dios dándole gracias a Dios por esta bendición que nos ha otorgado el día de hoy y a usted y a su sacrificio por estas hermosas instalaciones que nos ha dado el día de hoy por estas bendiciones que nos quedan muy cerca de nuestra disciplina nos da bendiciones que no nos puede otorgar más nadie sino usted y gracias a usted y por usted tenemos disciplina ya constante en este ambiente de la bioolímpica que aquí está el ambiente de voleibol de tecondo de balonceto de todas las disciplinas que están aquí y gracias a usted podemos estudiar tanto académico y deportivo en este liceo de talento deportivo Martín Ramón Blanco gracias Alejandro bueno vicepresidenta mire esto está anclado en la ciudad deportiva aquí hay más de 32 disciplinas mire aquí están todos los atletas parte los muchachos y muchachas con una alegría una felicidad vamos a entregar material deportivo tienen su comedor vicepresidenta tiene alguna pregunta adelante porque también esto fue dotado con un equipamiento mire es importante decirlo bloqueado sancionado y estamos inaugurando obra vicepresidente tiene alguna pregunta adelante mira José más que pregunta estamos muy impresionados acá los ministros tremendo liceo para el talento deportivo fíjate y los resultados lo estamos viendo acabábamos de decir medalla de oro 5 mil metros en atletismo nuestra banderada y de verdad felicitarte felicitar a las bricomiles porque es un gran esfuerzo en este proceso de masificación del deporte tú que eres un deportista y sé que has puesto un gran empeño para el desarrollo deportivo del estado huarico en nombre del presidente te felicitamos un liceo de paquete cero kilómetros para el pueblo de huarico así que José felicitaciones y muy contentos realmente muy 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 contentos de lo que estamos viendo estas grandes instalaciones deportivas para que los muchachos las muchachas de huarico puedan tener ese liceo deportivo hoy y podamos desarrollar las mejores y los mejores para las competencias nacionales internacionales allí se forjan los grandes deportistas así que felicitaciones al estado huarico y nosotros acá en Caracas José te despedimos y seguimos con este espíritu de celebración de seguir venciendo sobre el bloqueo criminal y venciendo en unión cívico-militar con el espíritu de la Navidad y con ese compromiso que tenemos con nuestra patria los patriotas Venezuela es la hora de Venezuela el país nos convoca a defender la soberanía a defender nuestro territorio todos todos en unión cívico-militar nosotros nos despedimos con la gaita el esequivo es nuestro y decimos con el presidente Nicolás Maduro y con toda Venezuela el sol de Venezuela nace en el esequivo